¡Qué linda, qué linda que está esta Copa América 2024 que se está disputando en los Estados Unidos! ¡Cuánto color que tiene! ¡Qué buenos partidos! Venimos de lo que fue el partidazo realmente que tuvo Uruguay contra Bolivia, pero además, bueno, con toda la expectativa de los partidos que se vienen hoy y a lo largo del fin de semana, porque se está definiendo la fase de grupo, se define quiénes clasifican a cuartos. Ya hay algunas selecciones clasificadas, como la Argentina, que va a estar jugando mañana contra Perú, que se juega todo en este encuentro. Esto va a ser desde Miami. Y tenemos también, por supuesto, partido, por ejemplo, de Colombia contra Costa Rica. Colombia que busca la clasificación contra la selección de Gustavo Alfaro, que como sabemos viene de empatar contra Brasil. Bueno, todo el color de esta Copa, además de los partidos, por supuesto, que podés ver por The Sports y por The Go, lo tenés por aquí, por nuestra señal, por The News. Y quiero mostrártelo, quiero mostrarte cómo se está viviendo, por ejemplo, en Colombia. La previa de lo que va a ser este duelo, en lo que será la segunda presentación de la selección cafetera contra Costa Rica. Me quiero ir con Estefanía, Mayra, ¿será antes? A ver, ¿dónde estás, Estefi? Bueno, Darío, te cuento que estoy en el centro, en Neocentro, uno de los centros comerciales más importantes de la capital. Esto es uno de los epicentros del comercio al por mayor. Aquí se distribuyen los principales almacenes a nivel nacional, es el sector de San Victorino. Este centro, que se llama Neocentro, es un centro comercial donde tú puedes conseguir todo. Tema de camisetas, de ropa, ropa para mascotas, tecnología, todo. Y hoy es un día muy especial porque es la previa del partido. Qué mejor que venir aquí a conseguir tu camiseta, la pinta, ya estamos todos listos para alentar a la selección. Así que, bueno, vamos a empezar a mostrar lo que está sucediendo aquí, Darío. Bueno, ya te veo preparada toda, ahora quiero volver, pero al mismo tiempo, como te contaba, en Miami juega mañana la selección de Lionel Messi, la selección argentina, y la tenemos a Virginia Priano ya, mostrándonos cómo se vive en una ciudad. Virginia, ¿cómo estás? ¿Es una ciudad argentina, podemos decir? Hola, ¿cómo estás, Darío? Absolutamente. Miami es una ciudad argentina. Ya antes de la Copa América, imagínate lo que es en estos días y horas previas al partido de mañana. Yo estoy en una panadería argentina, porque, bueno, primero vine por motivos personales, pero además porque me parecía el lugar ideal, porque está repleto de argentinos que viven en Miami. Sabemos que hay más de 120.000 argentinos que ya están acá. Imagínate todos los que además vinieron, especialmente para el partido, para visitar primos, parientes. Ahora todos vinieron a visitar parientes para ver este partido. Sí hay un detalle, Darío. Se habla un poco de una desilusión, porque sabemos que el equipo no va a ser el titular. Entonces hay un poco de desilusión entre la gente que tenía ya sus entradas con anticipación para ver sobre todo a Messi. Por lo cual se habla de una fuerte reventa de entradas para el partido de mañana, que se están revendiendo online. Así que hay mucha gente que no iba a ir, que va a ir, y otros que están vendiendo sus entradas. Por eso, bueno, se quedaron con las ganas, se van a quedar con las ganas de ver, porque Argentina, como ya está, obviamente está seleccionada. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en Miami, pero de verdad que se siente Buenos Aires. Así que vamos a ver si la gente se anima a hablar conmigo, a ver. Hola. ¿Sanar argentinos? ¿Están acá especialmente para la Copa América o viven en Miami? No, nosotros subimos desde Carolina del Sur. Iba a mirar el juego mañana. ¿Van mañana? ¿Tienen ya sus entradas? Sí, sí, estamos muy excited. Sí. ¿Y un poco desilusionados con esto de que Messi no va a jugar? Sí, toda la razón que vinimos a ver es para verlo a él jugar, entonces un poco desastrosañados, pero no poder verlo. Pero bueno, ¿van a ir igual? Sí, igual vamos a ir, sí, también a la final. Espero que lleguen, porque a la final también vamos. ¿Pero vos de dónde sos? De Carolina del Sur. Ah, perfecto. Nosotros viajamos como ocho horas para estar acá. ¿No sos fanática de la selección argentina o de Messi? Los dos, los dos. Mi papá son de Mendoza, son, sí, los dos. Claro, ¿y qué pálpito tenés para el partido de mañana? A ver, creo que ganen, o sea, no necesitan ganar ya porque ya clasificaron, pero seguro esperemos un 2-3-0 ya que jueguen bien, a ver, que lleguen ya, que sigan. Muchas gracias, muy amable. Bueno, acá seguimos con más argentinos que están haciendo fila, Daría. Hija de argentinos. Hija de argentinos. Dale, 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 yo te espero acá que sigan buscando más argentinos o de otras nacionalidades. Me voy a Colombia porque es impresionante lo que está pasando en Miami, donde además no son todos los argentinos. Hay muchos latinos y muchos estadounidenses que se volvió fanáticos de la selección argentina, todo por Lionel Messi. Ahora, en Colombia, Estefi, ya vemos que el clima es de fiesta, pero falta un montón para el partido y la gente ya está preparada. Y bueno, pero es que Darío, es viernes, pagaron la prima, es fin de mes, la gente tiene plata, quiere salir a gastar, se quieren poner la camiseta, mira lo que es esta locura acá en Neos. Y tú puedes creer la pantalla gigante que hay al fondo para ver el partido. Es impresionante, ya calentando los tantos, Colombia es líder del grupo. Sin duda están todas las apuestas en la selección y nosotros tenemos mucha ilusión desde que empezó a dirigirla Néstor Lorenzo. Lo que te voy a decir, vamos a preguntarle aquí a la gente cómo vive el partido. Hola. Hola, ¿cómo estás? Jason. ¿Cómo vives el partido? Vamos a quedar 3-0 ganando Colombia. Ahora, bueno, es prima, es fin de mes, qué felicidad poder comprarse la camiseta también, ¿no? Claro, acá la encontramos en todos los lugares de Neocentro. ¿Y tú tienes local aquí? No, señora, yo trabajo aquí. Pues bueno, que gane Colombia. Dale, que gane Colombia. Bueno, vamos a seguir hablando con la gente. Aquí tenemos, dime. No, no, Estefi, que es muy tradicional, ¿no? Del colombiano comprarse siempre la camiseta más nueva, ¿no? De la selección. No te escuché, Darío, ¿me repites? Digo que es muy tradicional del colombiano, ¿no? Y buscar siempre tener la última camiseta de la selección, la camiseta más nueva, para poder obviamente vivir las competiciones. Tienes toda la razón, la gente quiere la más nueva y una de las tradicionales es la que tiene el señor. Hola, ¿tu nombre es? Fabián Jiménez. Mira, Fabián tiene la camiseta de la Federación de Fútbol, la Federación Colombiana que ahora está de moda porque es la que es vintage, ¿no? Sí, señora, es la de entrenamiento la que están ubicando para presentación ahorita. Bueno, ¿cómo queda el marcador? Hoy gana Colombia 2-0 y plasificamos a cuartos. ¿Y cómo ve ese partido que va a venir con Brasil nerviosito, no? No hay miedo, ahora sí no hay que tenerle miedo. Ya le ganamos y le vamos a ganar otra vez. Bueno, nada de nervios, listo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo queda el marcador? 2-0 ganando Colombia hoy. Sí. Bueno, calentando motores, ¿lo van a ver aquí en pantalla gigante? Claro que sí, acá tenemos dentro pantalla gigante acá para que todos estemos bien conectados con la Selección Colombia. Y es que, Darío, de verdad, mira lo que es la pantalla, la pantalla es espectacular, obviamente lo vi de Sporty Sports. Déjame que me quiero ir de vuelta a Miami y ahora volvemos allá a Bogotá para seguir viendo cómo está la gente. Virginia, bueno, ¿seguís con argentinos? Siguen apareciendo los argentinos, pero es increíble. Escúchame, Darío, ¿sabes algo fácil encontrar en Miami son argentinos? Eso seguro. Y acá tengo, además, hay muchos, recién hablábamos de una chica de Carolina del Norte. Ahora tengo otro argentino, pero de Las Vegas, que viniste oficialmente a ver el partido. Sí. Venos a ir a Las Vegas a ver el partido. Bueno, mi primer partido de la Selección. Obvio que ahorré muchos meses para ver el partido. Pero bueno, igualmente, obvio que no va a jugar Messi. Yo no voy a tener chance de verlo, pero voy a ver la mejor selección del mundo. Así que tampoco me da tanto. Decime, ¿y qué pálpito tenés para el partido de mañana? Y ya disfrutarlo. Para mí es una experiencia nueva y nunca tuve la chance de verlo. Así que igualmente lo voy a ver al fideo igual, que ya soy fanática del fideo. Así que me gusta. ¿Sos de qué parte de Argentina? Bueno, yo soy nacido en La Vega, pero mi familia todos son nacidos en Rosario. Así que soy de Rosario. Claro, por eso quiere verlo de María. Por eso lo quiere ver exactamente. Encima hay ya de Central. Sí, obvio. Así que soy ganache. Y de Central. Sí, de Central, obvio. Así que sí. Sí. Bueno, gracias. A ver, vamos a ver si tenemos más Argentina. Decime. A ver, a ver, a ver. Permiso, acá vemos una camiseta. Hola, de Argentina. Por supuesto. ¿Viniste a ver el partido o vivís acá? No, vine desde Los Ángeles a ver el partido. ¿De qué parte de Argentina? Soy de Buenos Aires, pero estoy acá hace 24 años ya. Desde que chiquito vine acá. O sea, que mañana vas a la cancha. Sí. ¿Y qué pálpito tenés, a pesar de, bueno, de que no juega Messi? Y no sé, igual yo lo pude ver. También vine para un partido. Venimos a un partido de Miami. Bueno, Fort Lauderdale lo fuimos. Lo pude ver ahí. No había selección todavía. Ojalá lo pueda ver otro día. Pero está bien. Súper contento, orgulloso, emocionado. ¿Te gusta siendo argentino que vivís en el exterior esto de que la Copa América se fue acá y esta argentinidad que se vive, por lo menos, se palpita acá en Miami? Sí, me encanta. No solo acá en Miami, pero viví en New York, en Atlanta, todos los ciudadanos, todo el tiempo, toda la selección. No sé, es otra cosa. Es increíble, en realidad. Gracias. Claro, aparte, Virginia, el viaje que se hizo, porque desde la otra costa se fue desde Los Ángeles hasta allá, hasta Miami, es un lindo viaje. Y además... Es un lindo viaje. Está bueno estos testimonios que nos mostrás, Virginia, que son hoy directamente ni siquiera son argentinos nacidos en Argentina, sino que son hijos de argentinos nacidos allá en Estados Unidos. O este caso de un chico que hace 24 años que está allá y sigue teniendo igual la pasión por la selección argentina. Fíjate lo que es como marca de identidad la selección. Ahora vuelvo, Virginia, mientras igual hay tantos argentinos que vas a seguir encontrando, pero me quiero volver a Colombia, donde también la selección es una cuestión muy fuerte y de mucha identidad y se ve con el color que nos está mostrando Steffi. A ver, ¿qué sigue diciendo allí la gente? Steffi está muy, muy emocionada, ¿eh? Bueno, Ario, todos emocionadísimos por el partido, pero lo que queremos ver aquí con el doctor Efraín Rey, es cuánto cuestan más o menos las camisetas para que la gente venga a comprar. Efraín, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Sí, tenemos camisetas de 30 mil pesos. 10 dólares, veis. 10 dólares, tenemos la de Colombia 1.1, que es muy parecida a la original, la tenemos de 90 mil pesos por el día de hoy. Tenemos la blanca, tenemos la negra. De 30. Sí, tenemos camisetas de edición especial, como esta negra con dorado. Ya que tenemos fiebre por la elección, estamos pagando un muy buen momento. En ventas y la selección Colombia está jugando muy bien, entonces tenemos camisetas. También tenemos de Argentina. Mira, Darío, la de Argentina, la de Messi, las tres estrellas, la de Messi. ¿Cuánto vale la de Argentina? La de Argentina tiene un costo de 60 mil pesos, alrededor de 15 dólares. 20 dólares, 20 dólares. Y viene con el pantalón. Sí, viene con su short, que lo llaman ustedes, entonces sí viene con su pantaloneta, que llamamos acá. ¿Y todo el set vale 20 dólares? Sí, todo el set. Mira, tienes pantalón y camiseta de Messi por 20 dólares. Qué bonito. Acá tienes otra de la selección argentina. ¿Esta cuánto cuesta? Igual, también el mismo precio, tenemos también Brasil. Brasil, divino. Pero yo quiero ver la de Colombia. ¿La que más le llevan? ¿Cuál es la que más le compran? La que más le llevan es esta. Esta, mira, Darío. Esta es la que más se llevan, 10 dólares, ¿vale? No, esa cuesta 90 mil pesos colombianos. Ah, 90 mil. Sí, es la más parecida a la original. O sea, esa sí vale 30 dólares. Sí, esa es la más parecida a la original. ¿Epa, subió 30? Sí, pero es la más bonita, la que a todo mundo le ha gustado. Esa y después tenemos la negra con dorado. Mira, son comerciantes, ¿qué te puedo decir? O sea, son comerciantes. Esa parece la de la madrid, su cliente. Tú le das la mano y ya te quieren vender todo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Mira esta, la negra para mujeres. Linda, ¿eh? Linda. La que yo tengo también puesta, vale 10 dólares. Linda, linda. Esa, tú le quitas aquí el sticker y esto ya queda que parece ya la original. Muy linda, Sefraín. Bueno, ¿y cómo van las ventas, entre otras cosas? Muy bien, hemos incrementado el número de ventas por la Copa América. Hemos tenido la necesidad de nuestra empresa de contratar dos personas más porque no damos abasto con la demanda. Entonces, ha sido un éxito, pero si no fuera por la Copa América, otros productos como balones, guayos, tenis y demás, estaban por el piso las ventas. Pero la Copa América nos ha ayudado a reactivar las ventas en nuestro sector. Bueno, Efraín, mil gracias. Que le vaya súper y que gane Colombia. Ay, el marcador, ¿cuánto queda? Yo creo que con el nivel que está pasando la elección Colombia, sí ganamos 3-0. La idea es que ganemos, que se cuiden los jugadores, se nos viene un partido duro para pasar de primeros en el grupo. Y yo sé que vamos a ganar y golear como lo venimos haciendo en los últimos partidos. Bueno, vamos que vamos con todo, Dario. Bueno, Estefi. Aquí ya estamos más que listos, camisetas y mucha risa. La verdad, insuperable el color y el calor de la gente allí con el cual se está viviendo el partido. Y está bueno eso también, para los que por ahí no les gusta el fútbol y cuestionan, bueno, ¿por qué se pone así la gente? Fíjate cómo mueve la economía justamente el fútbol. Que te cuenta ahí Efraín cómo, bueno, le termina disparando las ventas la Copa América. Gracias, Estefi. Quiero ir para cerrar a Miami con Virginia. Bueno, allá también estamos viendo cómo se mueve la economía, cómo se mueve por la cantidad de gente que viaja, que consume todo para verlo a Messi, para ver a la selección. Así es, así es. Y aparte te digo, todo bien con Estefi, que está en Colombia, pero yo quiero obviamente que gane Argentina. Así que acá todo lo que se mueve de cerca mío son argentinos, alentando obviamente por Argentina, esperando que va a pasar mañana en el partido a las nueve de la noche. Si bien ya está asegurado, pero bueno, uno siempre quiere ganar. Así que estos miles de argentinos que vinieron especialmente, mañana van a estar alentando en el Star Rock State. Sí, bueno, que gane Argentina, aunque en realidad también para nuestros amigos peruanos, que también necesitan un triunfo, bueno, hay que ver ahí cómo resolvemos la situación. Pero bueno, que gane el mejor en todos los casos, Colombia, Costa Rica, también Argentina, Argentina, Perú. Lo que está claro es que esta Copa América está buenísima, están buenísimos los partidos, y el color de la gente que vive obviamente con la pasión que caracteriza a nuestra región. Gracias chicas, gracias Virginia, gracias Estefi. Seguimos viviendo y palpitando obviamente esta Copa América por D-Sports, por D-Go y por D-I-O. ¡Gracias!